El pasado 17 de mayo, Universidad Galileo, a través del Instituto de Desarrollo Sostenible y el Instituto de Recursos Energéticos, presentó el foro Los beneficios ambientales de la producción y el uso del etanol en gasolina en Guatemala. Hoy tocamos el tema de energía renovable y pesa mucho cómo este ingrediente, esta contribución, puede aminorar y eventualmente hasta suprimir la contaminación y los llamados gases de efecto invernadero que producen el calentamiento solar. Llamamos a personas que vienen de diferentes sectores y se discutió mucho cuáles eran estos grupos humanos que pueden hacer un cambio hacia el futuro. Entonces, estamos precisamente en estas reuniones viendo esos sectores que pudiéramos resumirlos en cuatro, que si hay una alianza estrecha en sus objetivos, puede verdaderamente conducir este proceso hacia destinos favorables para toda la población. Esos sectores son la universidad, el gobierno, la empresa privada y la sociedad civil. Si se acogen los objetivos de cuidar el ambiente, el futuro de las nuevas generaciones por estos cuatro sectores y habría alianzas para que esos objetivos se cumplan en el tiempo, va a haber una diferencia verdaderamente frente a los peligros que ya señalan los expertos, los científicos, los gobiernos que están haciendo acciones muy decisivas en este campo. Este foro brindó un espacio para poder presentar la información necesaria y educativa a diferentes grupos de profesionales sobre cómo el uso del etanol en gasolina permitirá disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero en el país. Pues, compartí una presentación sobre la calidad del aire en Guatemala, las posibles causas de la misma y las soluciones que como país podemos tener en cuenta. La producción de etanol en el país es un hecho. De hecho, somos uno de los mayores productores de la región y también se exporta a Estados Unidos y Europa. Y es un hecho también que el tema de contaminación del aire con las emisiones de gases de efecto invernadero están relacionados y que Guatemala tiene compromisos medioambientales para poder disminuir estas emisiones que tienen la misma causa que es la combustión de derivados del petróleo, ¿verdad?, fundamentalmente y las emisiones que estos emiten, ¿verdad?, en este proceso. El tema del etanol, el uso del etanol en la gasolina como mezcla puede ser una solución viable en el corto plazo para atenuar las emisiones tanto de gases de efecto invernadero como la contaminación en el aire que nos rodea. Muy importante entender que en Guatemala el sector que más genera contaminación es el sector energía y principalmente el sector transporte, es decir, los vehículos, ¿sí? Y tal vez muy importante entender que en Guatemala el 88% de los vehículos son de gasolina. Entonces, hoy se habló de la oportunidad que tiene el país de utilizar etanol en la gasolina para reducir las emisiones y mejorar la calidad del aire de los guatemaltecos, eso es bien importante. También la Universidad de Galileo nos hablaba que la calidad del aire de Guatemala no cumple con los parámetros de la Organización Mundial de la Salud, lo cual es preocupante y realmente tenemos que tomar medidas inmediatas para mejorar la calidad del aire y el uso del etanol es una de las medidas que puede lograr esto. Yo creo que la opinión de la academia es más que importante. Muy agradecida también con el Instituto de Recursos Energéticos y también con el IDS porque yo creo que es a través de la academia que tienen que dar opiniones técnicas para desarrollar políticas públicas en el país. También estuvo acá la Universidad del Valle y lo cual creemos que la academia es vital y muy importante que la academia se involucre porque es importante dar a conocer los estudios que están haciendo y que se conviertan en realidad en un país y no solamente que quede en el ámbito académico, sino que también se lleve al ámbito público. Universidad Galileo, ciencia y tecnología de vanguardia en la educación.